Hey crisis, súmalo El hip hop se hizo pa'l callejero Y para lo más under del guero Aquí la regla es lo primero Son los códigos del bandolero Al agujero te condena Aquí de nada sirven las penas Sin dilemas ni problema Esta es la crónica de un rapero Un churrito y la base complace Me relaja, me lleva en un viaje Y lo que traje, pa' que encaje Medicina auditiva y relaje Sé lo que cargo y lo que traigo en el moral Si me doy a conocer o si le doy de qué hablar Al igual van a topar o algún día van a escuchar Al skate con el joner sonando por tu ciudad Cuidado, que este estilo suena tumbao Y el que lo escuche muy relajao Con una guama y el clavo bien, bien clavao Cuidado, que este estilo suena tumbao Y el que lo escuche muy relajao Con una guama y el clavo bien, bien clavao El hip hop se hizo pa'l callejero Y para lo más under del guero Aquí las reglas es lo primero Son los códigos del bandolero Al agujero te condena Aquí de nada sirven las penas Sin dilemas ni problemas Esta es la crónica de un rapero Pero no creas en todo lo que te cuentan Comentan, mucha gente no son lo que aparentan Detestan verte elevado y en puertos inventan Que el barrio lo respalda y a sus barrios representan Meta, otro pinche perro con ese hueso Por eso yo siempre he sido mi propio sabueso Yo expreso la crónica del rapero y su lienzo Y estos pinches dos locos en la reta traen con queso A mi nadie me va a contar las pinches muelas De las escuelas yo también tengo secuelas Velas, aquí no son como en telenovelas Aquí se siente el pinche peligro por mis favelas Y duela, aunque le duela, aunque se haga wey Y es de ley, que envidian al pinche Johnner y Stay Bayday, bayday, esto no es warzone en la play Están aterrizando estos locos en Monterrey El hip hop se hizo pa'l callejero Y para lo más under del guero Aquí la regla es lo primero Son los códigos del bandolero Al agujero te condena Aquí de nada sirven las penas Sin dilemas ni problemas Esta es la crónica de un rapero